Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo. En la jornada del jueves la borrasca de Frens seguirá trayendo inestabilidad al mismo tiempo que se va desplazando hacia el sur peninsular. En la provincia de Ourense tendremos los cielos parcialmente cubiertos y probabilidad de precipitaciones siempre más intensas cuanto más hacia el sur y al oeste de las mismas. Esas lluvias que no descartamos sobre todo en las horas centrales del día probables en toda la provincia. A la tarde esperamos que poco a poco tiendan a ir remitiendo. En cuanto a los vientos en esta jornada van a ser de componente sur, serán flojos y las temperaturas ligero descenso sobre todo en las mínimas. Así en Ourense esperamos esa mínima de 8 grados, 9 en Rivadavia, 7 en Ocarballiño al igual que en Celanova, 5 de mínima que esperamos en Bande, 5 en Castro Caldela, 6 en Tribes, 7 de mínima en Obarco. Y las máximas no esperamos que tengan muchos cambios, así en Obarco esperamos esa máxima de 13 grados, 10 en Castro Caldela, 11 en Tribes, 12 en Viana, 15 en Ourense, 15 en Rivadavia, 13 en Celanova, 10 de máxima que esperamos en Bande. El jueves la inestabilidad traída por esa borrasca, esos frentes asociados va a afectar sobre todo al suroeste de la comunidad. Así tendremos en Galicia esos cielos con abundante nubosidad en esa región con probabilidad de precipitaciones mucho más intensas en esta zona que en el resto, aunque no las descartamos en el resto de la comunidad. Sobre todo hacia la tarde esperamos que esas lluvias, aunque permanezcan en ese suroeste, pues también tiendan a llegar a ese extremo norte de la misma. En cuanto a los vientos esperamos que sean flojos del sur prácticamente en todo el territorio y las temperaturas en esta jornada descienden las mínimas en todo el territorio. Así en Lugo esperamos esa mínima de 6 grados, 11 en Acoruña, 8 en Santiago, 11 en Pontevedra, 12 de mínima en Vigo. Las máximas no esperamos que tengan cambios significativos, en Vigo esperamos esa máxima de 17, 14 en Santiago, 15 en Fisterra, 15 en Acoruña y luego esperamos quedarnos con esa máxima de 13 grados. En el resto del territorio, la borrasca frén, como os decimos, que se va desplazando hacia el sur, va a traer inestabilidad, sobre todo en el suroeste, peninsular, mitad ozocidental. Ahí esperamos esas precipitaciones mucho más intensas en estas regiones, de menos intensidad ya en el área cantábrica y en el área mediterránea, donde aquí esperamos que los cielos estén parcialmente cubiertos y apenas esperamos precipitaciones. Alguna lluvia débil podríamos tener en Baleares y en Canarias, lluvias también al norte de las islas de mayor relio. En cuanto a las temperaturas, esperamos un ligero descenso, las máximas en todo el territorio. Nos se aproxima ya ese solsticio de invierno, que como os decíamos tendrá lugar el próximo día 21 y saben que hasta el día 23 vamos a ir reduciendo esas horas de luz, pero curiosamente esa reducción no se da igual en la mañana, que en la noche, que en la tarde, así a partir del día 16, como pueden ver en esta tabla, el sol cada vez por la tarde se irá poniendo más tarde, es decir, las tardes comienzan a alargarse, pero en el cómputo global hasta que llegue el día 23 es cuando de manera ya global ya le irán creciendo más esos días e iremos ganando poco a poco esos minutos de luz. Pues esto es todo, gracias por su atención. Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo.